Eso es lo más bonito de todo el pinche de su... ¡Hulero! Cuando el público empieza a entonar cánticos europeos... ¡Otra vez me bloqueó Facebook! ¡Hulero! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántas veces lo vas a hacer Facebook? Unblock me. Gracias. I'm not doing nothing wrong. Me da gusto. ¿Eh? ¿Sabes qué? Hasta la cabeza me duele Facebook. Óyelo bien. ¡La cabeza me duele! Te lo juro que acabo de desayunar y creo que los huevos ya me hicieron daño. Óyelo bien. Mira la música que tengo que poner para desestresarme Facebook. ¡Al ti! No creo que el tri se encabrone por estar en Facebook y en YouTube. Tanteale Facebook porque tienes competencia. Si no puedes contar a las cuentas, deja que otra compañía se meta. Y no estés de ambicioso. ¿Eh? ¿Quieres controlar a todo el mundo? ¿Quieres Twitter? ¿Quieres Snapchat? ¿Quieres a todo el mundo? ¡No, Facebook! Tienes competencia, papacito. ¿Eh? Amigos, ¿saben qué? ¡No dejen que les pase esto! ¡Ya la segunda vez que me bloquean! ¿Cuál es el problema? ¿O qué acaso alguien está reportando que está haciendo algo mal? Todos los envidiosos allá. ¿Eh? Pero ¿sabes qué? Voy a seguir subiendo los videos. ¡Los voy a pregrabar! ¡Y los voy a subir! ¡Y con música! Porque si no, me salen mal los videos. Y no me pertenece a la música. ¡Pero pago el Wi-Fi! ¿Eh? ¡Culero! ¡Eso! ¡Eso! Te lo está diciendo el público Facebook. ¡No yo! ¿Oíste? Te lo están diciendo ellos. ¡No yo! ¡No yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡No manchen! ¡No manchen Facebook! ¡Neta! ¡Andan mal del cerebro! ¡Reprogramen el software! ¡No sirve para mierda! ¡Ay, ya se me salió! ¡Reprogramen su software! ¡No sirve! ¡Y sí! ¡Grito porque se me antoja! ¿Ya ven? ¡Ya hasta mi hija está estresada porque me ve estresada! ¡Voy a andar toda estresada el día de hoy! Pero la mamizonga no debe de andar estresada. ¡No! ¡No Facebook! ¡No me vas a amargar el día! ¡Ni el fin de semana, idiota! ¿Eh? Voy a pregrabar los videos y los voy a subir por YouTube. ¡Claro que sí! ¿Eh? Voy a crear otras cuentas. ¡Sí, amigos! Voy a crear otras cuentas. Y los voy a invitar a mis otras cuentas. ¿Eh? Así sé que si me bloquean en una, voy a tener otras. ¡No de embalde estudié Facebook! Ya te lo dije una vez. ¡No de embalde fue a la universidad! ¿Eh? ¡No, mijito! ¡Fui a la universidad por algo! ¡Y para algo! ¡Y si no lo haces, se lo pregunto a alguien! ¡Estresos! Ya son las 12 del día aquí, Facebook. Y todavía estoy peleando contigo. ¡No tengo tu tiempo! ¡Deslóqueme! Porque a lo menos me voy a grabar otra vez. Y sí, con música otra vez. ¡Y! ¡Y! ¿Eh? Y si no puedes apachurrar a todo el mundo, déjalo ir. ¡Que se meta otra compañía! ¡Deja de estar de ambicioso y de avaricioso! ¡Idiota!